El comercio a nivel mundial ha ido cambiando progresivamente hacia el mundo digital durante la última década. Seguro has escuchado o visto en las noticias algo relacionado con las criptomonedas y cómo las empresas más grandes del mundo están interesadas en ellas. Probablemente un amigo te mencionó que compró algunas como inversión y quizá oíste hablar de alguien que ganó millones gracias a ellas. Pero, ¿qué son las criptomonedas? ¿Por qué todo el mundo habla de ellas? ¿Dónde las consigo y cómo las guardo? ¿Quieres aprender cómo funciona? Entonces presta atención porque en este video resolveremos todas esas dudas a través de Binance y su sistema de intercambio P2P. ¿Cómo completar la verificación de identidad y añadir métodos de pago? Nos dirigimos al ícono de perfil y al apartado de identificación. Posteriormente presionamos en el botón de verificar. Abrirá un nuevo apartado donde tendremos que rellenar un formulario con los siguientes datos. Región, información básica y además tendremos que verificar nuestra identidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para añadir métodos de pago nos dirigimos al panel izquierdo y presionamos en el apartado de pagos. Luego en agregar método de pago y una vez allí tendremos que habilitar la autentificación por SMS. Para ello hacemos clic en el botón de Enable, lo cual nos llevará a este apartado donde debemos seleccionar nuestro código de área y agregar nuestro número telefónico. Posteriormente solicitamos los códigos de verificación por SMS y correo electrónico. Ya verificado nuestro número de teléfono, nos dirigimos nuevamente al apartado de pagos, hacemos clic una vez más en Agregar método de pago y nos debería salir una lista con todos los métodos disponibles. Seleccionamos el de nuestra preferencia y suministramos los datos que nos solicitan. Cuando hayamos hecho clic en el botón de confirmar nos pedirá, como paso final, la verificación de seguridad a través del número telefónico. Cómo enviar cripto de otras cuentas de Binance a la billetera P2P Enviar tu dinero a la billetera P2P es más sencillo de lo que parece. Solo tienes que dirigirte a billetera y luego en resumen de billetera. En esta pestaña ubicas el botón de transferir y se abrirá este recuadro donde seleccionas transferir desde la billetera hacia la P2P. Además, deberás elegir el tipo de moneda y la cantidad del importe. Cabe resaltar que todas esas transacciones se realizan de forma totalmente gratuita, así que no tienes que preocuparte por ningún tipo de comisión. ¿Cómo seleccionar un comprador vendedor de confianza en Binance P2P? Hay dos formas de acceder al apartado de compra-venta. En primer lugar debes clicar en comprar cripto y luego en comercio P2P, o clicar en trade y luego en cuenta P2P. Basándote en si está o no verificado, el número de órdenes realizadas y el porcentaje de intercambios exitosos, puedes seleccionar al comprador o vendedor que se adapte más a tus estándares. ¿Cómo vender criptos en Binance P2P? Para vender mediante el sistema de P2P es muy sencillo y sobre todo seguro. Primero dirígete a la pestaña de comprar cripto y luego en comercio P2P. Una vez en este apartado debes seleccionar la opción de venta, donde podrás filtrar la búsqueda según el monto, el método de pago y el fiat. Ya una vez filtrado se mostrará una lista de potenciales compradores disponibles, donde podrás elegir al comprador que más te convenga haciendo clic en el botón de Vender. Pero antes de iniciar la transacción debes especificar en este apartado el monto que quieres vender y el método de pago. Ya una vez que el pedido haya sido realizado tendrás que esperar que el comprador realice el pago en el tiempo establecido. Que no se te olvide, tienes que verificar que realmente el pago haya sido depositado en la cuenta que añadiste como método de pago. De ser así podrás proceder a liberar las criptomonedas, lo cual pedirá una última verificación de seguridad a través del sistema de mensajería. ¿Cómo comprar cripto en Binance P2P? Para comprar criptomonedas a través del sistema P2P es muy parecido al método de venta. Dirígete a la sección de Comercio P2P y ubica la opción de Compra, donde podrás filtrar la búsqueda según el monto, la moneda con la que deseas pagar y el método de pago. Una vez hayas conseguido a tu vendedora, haz clic en el botón de Comprar. Se abrirá este menú donde tendrás que ingresar cuánto quieres pagar y nuevamente haces clic en el botón de Comprar. Hecho eso, el tiempo empieza a correr y deberás proceder a realizar el pago de acuerdo a los métodos establecidos por el vendedor. Una vez hayas realizado el depósito, haz clic en el botón de Transferido y luego solo espera a que el vendedor libere las criptomonedas. ¿Cómo abrir una apelación en Binance P2P? Ten en cuenta que en el caso de que surja algún inconveniente durante la operación, considera hablar a través del chat con la contraparte para llegar a un acuerdo. De no ser así, puedes proceder a apelar la operación. Para ello, ubícate en el recuadro de la transacción y al lado derecho del botón de Confirmar hallarás la opción de apelar. Aquí deberás suministrar el motivo de la apelación, por ejemplo, que el monto depositado no sea el correcto o que la transacción no se haya realizado. Además, deberás apuntar alguna prueba que lo demuestre, así como suministrar un número de contacto para que el equipo de Binance se ponga en contacto contigo. ¿Cómo chater con la contraparte en una operación P2P? Cuando te encuentras en el proceso de venta o compra en P2P, tienes la disponibilidad de hablar con la contraparte en cualquier momento usando el chat que se encuentra a la derecha, ya sea para enviar preguntas o enviar capturas de confirmación. Ten en cuenta que al momento de realizar una apelación dispones de esta herramienta para llegar a un acuerdo. Gracias por ver el video.